Hola mis queridos amigos, que les habla Saxo Man, a lo infinito y al más allá Hoy daremos un lindo consejo para todos ustedes, el lavado constantemente de manos Con agua y jabón por si acaso, para evitar, para evitar que nos agarre esta pandemia, esta cosa Si mis amigos, lavarse harta la mano, cantando, siempre comero macho ¿Me acompañan? Vamos a lavar los lavanitos, ¡vamos! Que lavarse mis amigos, a cada momento, por favor mis amigos, que les habla Saxo Man Hay que lavarse, lavadito pero bien, bien lavadita, para que no haya ningún contagio Hay que lavarse con agua y jabón, bien lavadito, bien enjuagadito, para que no haya contagio Por eso yo me lavo, cada rato me lavo, para evitar el contagio Quiero curarme, 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 siempre estar así, así, lavadito Y por eso yo me lavo, a cada momento me lavo, para evitar el contagio Me lavo, cada momento, con agua y jabón Y por eso yo me lavo, para que no me contagie con agua y jabón Me lavo bien, pues no me dejo, con el virus no me dejaré contigo Mis amigos no se dejen, con esta maldita pandemia, lavense las manos Para evitar el contagio, lavense con agua y jabón Para evitar el contagio Yo me lavo con agua y jabón ¡Saxaban! 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 ¡Saxaban!